En el vídeo de hoy os vamos a enseñar los distintos tipos de cortinas plisadas que tiene nuestro distribuidor Flexol aprovechando el nuevo expositor que nos ha mandado. La cortina plisada es muy polivalente ya que puede adoptar casi cualquier forma, dispone de tejidos con distintos grados de aislamiento y oscurecimiento y además es perfecta cuando el espacio de repliegue es reducido ya que ocupa muy poco. Esta sería una cortina plisada tradicional, la estándar, con su tiradora cordón y disponible con múltiples tejidos ya sean opacos o traslúcidos. Para el accionamiento también se puede escoger un sistema de cordón sin fin, más cómodo pero también algo más lento. Si tu ventana tiene formas especiales, por ejemplo una parte superior triangular porque tenga el techo aguardillado o incluso estas ventanas que tienen encima un arco de medio punto, pues con las cortinas plisadas tenemos la solución. Este sistema de plisada es muy interesante porque permite tener en una sola cortina dos tejidos, siendo muy común la elección por un lado de un tejido opaco que impida la entrada de luz y a la vez poder tener otro tejido traslúcido que permita que la luz inunde nuestra estancia. El sistema de repliegue reversible es muy versátil porque, según nuestras necesidades, nos permite bajar el tejido accionándolo de arriba a abajo o, al contrario, podemos subir el tejido accionándolo de abajo arriba, como prefiramos. Y por último, el sistema de buhardilla nos permite cubrir esas ventanas que tenemos en el tejado, en un plano inclinado o incluso en un plano horizontal y tapar ese exceso de luz que nos pueda entrar. ¡Suscríbete al canal!